Me conmovió mucho escucharla realmente, está con el corazón en la mano, o sea, es otra mujer. Y nos preocupa. Dispuesta a abrirse aún más. Así es, estamos hablando de Karina, de la princesita, que ya había dado cuenta en las redes sociales, ¿no? De la problemática que atraviesa por los ataques de ansiedad y demás. Y en esta charla, mano a mano, con Gastón Pols, que hace un programa que justamente pone sobre la mesa estos temas, abrió aún más su corazón y esto dijo. En mi cabeza ya era una decisión el querer morirme. Pero por eso. Pero yo me acuerdo de lo que sentía y de lo que veía en ese momento era negro. No me acuerdo ni dónde estaba ni qué. Estaba de gira, calculo. O en mi habitación. No fue una sola vez. Fueron varias veces de sentir que ya no había salida de ningún tipo, ¿entendés? Ese sentimiento que da vueltas de que no le importás a nadie, ¿viste? A mí lo que me pasaba es que yo no me quería matar, pero me quería morir. Que siempre lo digo porque no es que yo decía, bueno, ¿de qué forma me puedo quitar la vida? No lo pensaba. No, me quiero morir. Quería morirme de cualquier forma. Que pase porque yo no tenía el valor de hacerlo. No me quería matar, pero me quería morir. Muy fuerte, Javi. Sí, pero es que me conmueve todo esto también, Javi, el espejo que genera. Esto de abrirse y demostrarse, como es ella, digo, que es una artista de renombre, que uno siempre la ve en los escenarios, que le conocemos solo una faceta, es un espejo importantísimo para muchas personas que atraviesan situaciones de depresión y de ansiedad como el que ella está. Y poner en palabras, en palabras muy concretas, esto de, bueno, no me quería matar, pero me quería morir. Hacer esta diferencia porque genera esto, genera empatía, genera el verse identificado. Y el saber que hablar, obviamente, es en principio una gran salida porque es el primer paso para poder pedir ayuda. Exactamente. Y poder visibilizarlo, poder entender qué es lo que estás atravesando y no deja de ser un referente. Y en estos tiempos en los que pareciera que uno vive para las redes sociales y que las cosas pasan por otro lado, bueno, esto es un momento de decisión en el que ella dice, yo les voy a contar lo que a mí me pasa, porque a vos te puede servir y porque todavía lo estoy atravesando. Ella no dice, lo superé. Claro, no es la vida de Instagram esta, es la vida real. Y además, por distintos motivos, Javi, estuvo también Ulises Bueno, también Alejandro Sanz. Sí, 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 absolutamente. Esperemos que tenga la contención y el acompañamiento necesarios y que salga pronto esta situación. Gracias, Javi.